Muy bien señores, bienvenidos a la lectura del capítulo 1089 del manga de One Piece. Se viene G5, domingo 6, alice tu tambor. Ojito, cuidado pues, ya vamos. Ah, es cierto que hay por toda la revista, acá está, mira, acá está, hasta, Noel, Juno. Capítulo 1089, el incidente del asedio. Eh, los Black Bulls, loco. Ah, grande Tabata. Apareciendo en el manga más vendido de la Shonen Jump. Bueno, actualmente hablando. Ahí está, grande, grande Tabata. Petición de portada, mientras Nami dibuja mapas por la noche, una vaca le lleva leche tibia. Turbioso, no, mentira. Gola, sí, gola. It's Blue. Villa Fusha. Las noticias llegan a todos los rincones del mundo. ¿Qué? Garb-san ha desaparecido en la isla de los piratas. ¿Es en serio? No he dicho que esté muerto. Ese tipo es una leyenda, no hay de qué preocuparse. Así es, alcalde-san. ¿Qué es tan gracioso? Y se despierta el bebé, lo siento mucho. Estás preocupado por Garb-san, ¿verdad? Y parece que ahora que has visto su rostro, te ha empezado a agradar Luffy y Nichan, ¿cierto? Uy, se viene, ¿ah? Tanto Garb como Luffy, ¿qué están haciendo? Está llorando, Dadan. Vale, it's blue. ¿Este qué es? Ah, claro, es cierto que Garb... Es cierto que Garb... Creo que protegía este sitio, ¿no? Si no me equivoco. Junto con Smoka, ¿no? Se acerca un tsunami. Vayamos a tierras altas. El terremoto que ha ocurrido hoy ha sido uno sin precedentes en la historia. ¿Ah, sí? ¿Hay un terremoto? Eso la ha causado entonces... Kurohige. También en el oeste. En el norte. Ya que se sintió y causó daño en todo el mundo. Bueno, entonces esto tiene que ser de Kurohige. O sea, no creo que sea normal esta vaina. A ver, a ver. Grand Line. Aún no se puede saber exactamente el epicentro. Pero, dada la situación geográfica normal. Se desconoce cuál es la causa que lo provocó. A ver, este es Laboon. Iceberg. Hina. Y este es Monosuke. Impel Down. ¿Qué diablo está pasando? Han pasado seis días desde que el reino llamado Lulusia... Suba en las colinas. Fue borrado secretamente el mapa. Después de ese tiempo ocurrió el terremoto. Ah, entonces, el terremoto... Esa causa no de Kurohige, sino de esta... De la vaina esta. Oh, dear. Reportando desde lo que quedó del reino Lulusia. No hay rastro alguno de ese país. En su lugar solo ha quedado un enorme agujero que ha formado una especie de catarata en el mar. Oye, esto se parece a... A... A Ennis Lobby. Entonces, lo de Ennis Lobby no es natural. Lo hizo esto en el pasado. Y justamente es la isla de la justicia. Ennis Lobby, antiguamente, era un lugar importante. Posiblemente haya sido la pelea ahí con Joy Boy, o sea el sitio del reino antiguo, o otra isla. Que para hacer justicia, le lanzaron ese rayo gigante. Y se formó la isla de la justicia, pues. Para hacer un poquito la ironía. Nah, Oda... Es un pendejo. Muy bien, Oda, con esa. Me encanta, me encanta, me encanta. Sin embargo, no somos capaces de acercarnos más. A pesar de que no hay nada que nos obstruya el paso. Dicho sismo provocó que el nivel del mar subiera alrededor de un metro. ¡Hostias! Ni lo vi eso, Jara, ok, no. No, está claro que tiene que tener algo que ver con el pasado de Ink. A ver, si actualmente es la isla de la justicia. Es bastante probable que... Que para hacer un poquito la ironía. Haya sido la lucha justamente para la justicia. Y como lo hizo Ink. Lo hizo desaparecer. Lo dejó como una especie de símbolo, ¿verdad? Ah, sí, esto es por lo que pasó con el super rayo. Eh, muchachos, ¿ustedes se acuerdan? Me pueden hacer un poco de memoria. Pueden hacer un poco de memoria. Me pueden ayudar. Si había una isla que había desaparecido. O sea, solo me acuerdo del reino antiguo. Esa es verdad. Pero me acuerdo también que en One Piece había una isla que no se sabía su ubicación. Que supuestamente había desaparecido. No me acuerdo cuál es. Porque a ver, si antes había un reino antiguo. Y nadie podía encontrarlo. Es porque este reino antiguo desapareció. Ah, porque a ver, puedes acabar con la gente. Pero no con la isla. Porque pues es una isla. Pero claro, la isla de Enies Lobby parece algo artificial. Entonces, podría ser ahí ese sitio. La isla que supuestamente desapareció. Bueno, la isla de Escapia desapareció. Pues está arriba, pues. God Valley. God Valley. Esa es la isla que no se sabe. Demasiado texto. Madre, vaya interesante. Esto. Vale, cuando muestren el pasado de ahí. Vamos a ver el nacimiento de la isla de justicia. De Enies Lobby. Guau, lo que se viene, ¿eh? Oda ha dejado caer acá un dato muy importante, ¿eh? A tener en cuenta, muchachos. Es cierto, Kevin. Se anunció la cuarta película de My Hero Academia. Esa era temporada del anime. Bueno. Mientras tanto, en otra parte del mundo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué horror? ¿La playa? ¿Alguna vez habían visto algo como esto? ¿Por qué se ha desbordado el mar? Claro, ha subido un metro el nivel del mar. La playa ha desaparecido. A mí que tanto me gustaba correr con la playa. Vale. Y algunas islas también desaparecieron. Todo está inundado. Ya no podemos vivir más aquí. Un tiburón se coló en mi casa. Es cierto. Es cierto que como todo es isla. Si sube el nivel del mar. Adiós. Adiós. Casas. Hay muchas inundaciones. Es cierto. Espera. Esto es extraño. Todavía no es la hora de que suba la marea. ¿Eso qué? Este día tendremos una gran captura. Idiota. ¿Cómo lo haremos con este oleaje? Vale. No, locos. Regresamos a Ed Head. Por favor. Confío en ti, Oda. ¿Vale? El inicio de Ed Head estaba bacán. Me estaba gustando. Ya después con el tema de todo esto de los robots y la traidora. Como que ya me bajoneo un poco. Oda. Confío en ti. En ese momento. En la isla del futuro, Ed Head. Una inundación es por todo el mundo. ¿O hay inundación en todo el mundo? ¿En serio está sucediendo eso? Se había reunido una fuerza militar de élite. La cual supera con creces a la de la Buster Cod. ¿Te gusta Mejero Academia? Sí. En lo general, sí. Bueno, hasta donde me acuerdo. Dicha fuerza incluye a 20 enormes acorazados. En un total de 100 buques. Entre barcos pequeños y grandes. Que han rodeado la isla por completo. Y que llevan a bordo a 30.000 marines. Miren cómo están atacando los monstruos mecánicos. Y los barcos de la marina están contraarrestando. Oye. Te dije que no te metieras con las bestias marinas. No empecé yo. Fueron ellos. Para liderar el control de tal fuerza militar. Es que se convocó a nueve vicealmirantes del cuartel general de la marina. Además de, a ver si los reconozco. Primero no. La chica es la doll, si no me equivoco. Este es el Doberman. Se llama creo. Esto no lo conozco. 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 Peor no lo conozco. Solo conozco a dos, loco. No, madre. Al almirante Kizaru. Vaya problema. Me siento mal por lo que hice. Sentó Maru-kun. Entonces, ¿te rendirías y entregarías? Te dije que no lo haré. Arreglaremos cuentas la próxima vez que nos veamos, tío. Vaya que das miedo. El láser de los pacifistas. El viejo Vegapán lo desarrolló. Investigando cómo funcionaba tu habilidad. Qué genial. Miren. Hay flashbacks en Tomaru más flaquito. Kizaru. ¿Kizaru alegre? ¿What? Y con... ¿Esto es Kizaru? Pero si Kizaru tiene el cabello oscuro. ¿Esto es Kizaru? ¿Esto es Kizaru? Yo me lo esperaba jorobadito, cabello oscuro y sin sonrisa. ¿Su gorra? Ah, su gorra. Sí, sí, sí. Pensé que era su cabello. Pensé que era peinabonguito. No, no, no. Ahí su gorra. Gracias, gracias, gracias. Hola, Yura. ¿Cómo estás? Gracias. Sí, sí, sí. Jeff. Salió el doblaje de Black Clover día de hoy. Así que es Kizaru home. Entonces es alegre. Acá no parece tan alegre. Y habla lentito. No puedo creer que tú, que seas tú el encargado de eliminar al viejo punk. No puedo hacer caso omiso al delito que ha cometido al investigar sobre el siglo vacío. Solo estoy acatando órdenes. Y sigue comiendo su ramen, ¿verdad? Lo cierto es que esta batalla tampoco es rentable para nosotros. Porque cuanto más destruimos, más perdemos. Sí. Además, tal parece que Rob Luchy no llevó a cabo su misión de matarlo. Eso se debe a que Mugiwara y su gente lo impidieron. Eh, mira, Vegapán, me da. Eh, Kuma. Osito. Dentro de la coraza. Uy, apareció el... El poderoso. Nadie que deba... Nadie debe saber que he venido. Entendido. La banda de los Mugiwara se atrinchera junto a Vegapán. Es un buen título para vender periódicos. Típico de Morgans. Pero, ¿cuál es la situación real? Bueno, aún no tenemos un informe de que el CP0 haya terminado con su misión. Sin embargo, sabemos que Sentomaro sigue protegiendo el lugar. Vale. Tenemos certeza de que el Labo Face se encuentra cien de personas, incluyendo la estela del Dr. Vegapán. Así que como cuatro serafins que lo están protegiendo. Ok. Por otro lado, tal parece que se ha aliado con la banda Junko Mugiwara, que son diez en total. Nuestro equipo de avanzada iba dirigido por tres agentes del CP0, Rob Luchy, Kaku y Stussy. O sea, F. Estos tíos están muertos ya. Además de los agentes de los... Bueno, otros agentes del CP0. Sin embargo, al parecer han sido capturados por Sentomaro, quien está usando a los pacifistas Mark III. Eh, Iron Man. Están ubicados en el área del Fabrio Face, o como se diga. Debido a que el domo fronterizo tiene una barrera con un 100% de seguridad, no hay forma de entrar o salir de ahí. De manera que la situación actual es complicada. Muy cierto. ¿Quién come pan con un tenedor? ¿Cómo? ¿Está comiendo pan con un tenedor? Sacrilegio. Este... A ver, hay que comprender. La gente que se cree que tiene otro estatus hace esto, loco. Este tío viene a Latinoamérica, se muere. Así de simple. Comer pan con un tenedor, loco. ¿Quién eres? Eh, ese es el... Tiene que ser familia de Chibolín. De Andrés Hurtado. Chibolín, de acá de Perú. Todos los peruanos entenderán esa referencia. Vale. ¿A dónde me quedé? Eh, acá. Todo esto que le informó... Eh, no. Todo esto que le informó sucedió ayer y aún no sabemos qué está ocurriendo ahí dentro. Vale. ¿A dónde han ido todos los investigadores de Etjet? Todos ellos escaparon de la isla ayer. Tenemos la posición de su barco confirmada. Ya veo. Pero, ¿qué pasaría si ellos informan de lo que sucede? No podemos permitirlo. Úndalos de inmediato. Bien. No, loquitos. Tengo otra cosa más que informarle, Saturn Seiji. Se trata de la pirata glotona, Bonnie. Se la ha visto dentro de la isla. ¿La hija de Kuma? Entiendo. De todas formas, ya no nos sirve. Solo es una niña indefensa. Ignórenla. Ja, ja. Le va a salir cara esa vaina. Entendido. Eh, Kizaru. Tenemos una llamada entrante de Etjet. Vale, ¿qué pasó? Parece ser que alguien está intentando comunicarse a larga distancia. ¿Sí? ¿Quién puede ser, pues? No puede ser Luffy tampoco. No creo que sea Lushi. A ver. Sonido de llamada. Tierra Santa, Mary Joyce. Aquí, Mary Joyce. Almirante. Lo que lleva en su brazo no es otra cosa que un Denden Mushi negro. Sí. Con eso puede escuchar la conversación de hace un momento. Sala de la autoridad. Oli, York. Él habla. Al habla. Ah, tú eres. Así que es York. No me hagan esto, porfi. ¿Acaso van a matarme a mí también? Recuerden que yo les dije sobre la traición de la Estela. Ah, York. También eres uno de ellos. No eres diferente a los otros de Japan, York. ¿Creen que si estuviera interesado en el siglo vacío, les hubiera contado todo lo que sé? Me ofenden. Lo cierto es que... Continúa con vida. ¿Por qué no acabó con el cipicero? ¿Cuál es la relación que tienen con los Muiwara? Entienden que no puede estar toda la noche hablando con ustedes, ¿sí? Por cierto, los serafins están aquí conmigo. A ver. A ver, York. No sé si no tendrás inteligencia de la Estela o te habrán dejado con cero IQ. Pero estaba clarísimo que te iban a matar, loquita. O sea, eso... No sé. Esto del traidor con lo que sale York. Se cae a pedazos, fue loco. O sea, es imposible que no haya pensado que la iban a matar. O sea, pensar que podría tener un tipo de salvación o protección... Difícil, loco. Difícil, ah, difícil. Vale, sigamos. ¿Por qué mandaron una flota para que rodearan la isla? ¿Vinieron a declararme la guerra? York. Esa era la intención, pero hemos cambiado de parecer. Esa cosa, la Mother Flame, ¿tú eres capaz de crear más? Claro que puedo. Pero ustedes ya no quieren más de eso. Aunque si quieren, puedo replicar más cosas de esas y enviárselas. La verdad es que tenemos una petición que hacerte. ¡Ah! Se puso bueno. Entonces, ¿petición para quién? La planta de energía con la que se produce está dentro de la isla. Si prometen no hacerme daño, ni a mí, ni al labo, lo tendrán. ¿Ok? De acuerdo. ¡Oh, loco! Has vuelto a vender tu alma al diablo. Tenquita, no aprende, loco. No aprende. También quiero que me hagan una tenribita. No va a pasarlo. No va a pasar. No va a pasar. Es más fácil que a mí me caiga un, no sé, un meteorito. Bueno, ya salgo a comprar mi pancito y me caigo un meteorito. Así será. Trato hecho. Entonces, ahora. No voy a apoyar. Ya, sigamos. Sálvenme. Seré asesinada por muy guano, Luffy. ¿Qué está pasando ahí? ¡Ah! Estaba hablando. Para que todos se escuchen. ¡Tamare! No esperaste a trollear. Típico de una, carajo. Así que era beat. Era beat. Loco, era beat. Era parte del plan de Luffy. Era beat. ¡Tamare! Ahora te odio. Siempre me trollea, carajo. No importa. Ya estoy acostumbrado. Sálvenme. Seré asesinada por muy guano, Luffy. ¿Ah? ¡Ah, ni! Dice. ¿Qué está pasando ahí? Acaben con todos ellos. Ahora veo todo claro. Todavía no lo entiendo, pero bien, pero bueno. Creo que lo único que debemos hacer es usar la de escudo para huir, ¿verdad? Entonces, estamos en un incidente de asedio. Así que fue lo que sucedió. Han acabado con la conspiración y han reunido a toda la banda. Vale. Ojo, muchas gracias, Kelina. Muchas gracias a Starop. Es que está sin los audífonos. Gracias por la... Por la sub. Te lo agradezco, brother. Sí, George solamente cómelo. Pero, bueno. Al menos Oda ha utilizado esto de George a favor de los Muigwaras. Vale, vale. Está bien, está bien. Está bien. Pero creo que... Creo que... No sé si vaya a salir bien. Ahora saben. O sea, se ha ido... Se fue todo al carajo, parece. No sé. Va a depender cómo esto lo va a utilizar Oda ahora con los Muigwaras. Porque, en teoría, el gobierno ha hecho... Ha dado a entender... Que York es importante. Ya que le van a dar seguridad. ¿Vale? Les ha hecho entender eso en la llamada. Pero ahora, como está como rehén... Tienen que hacer todo lo que diga. Ahora no me decían. Ah, pues mátenla ya. Cuídate mucho, Kalina. Usó pijón que están curados, ¿sí? Habrá una máquina para curar, pues supongo. Ah, creo que estaban petrificados, ¿verdad? O nada que... No hay una forma de cómo despetrificarlos, ¿sí? De fin de cuentas, Jordi ya está capturado. Cuídate mucho, Kalina. Bueno, acá parecía así que era inteligente. Pero al final no. Al final lo hacía porque estaba de rehén. Joder. Pero bueno. Parece un capítulo de transición. Sinceramente, lo que más me gusta es... Esto de acá. O sea, por lo que pasa en Edhead y lo que habla la Marina con York. Porque están espabilando, están recopilando la información. Esto es lo que me llama más la atención. Esto de acá. Igual siento que estos capítulos de One Piece podrían resumirlos más. O sea, veo que la parte de abajo, por ejemplo, puede resumirlo. El informe que está haciendo, por ejemplo, los Marines a Saturn. Podrían resumirlo en menos páginas. Y así avanzar un poquito más con lo que viene. Como por ejemplo, miren. Este panel de aquí. Este cuadradito. Llama más la atención. Que el informe que está más abajo. Incluso la parte final del capítulo. Llama también más la atención. Porque al final, York está como una... Como una rehén. Los muy iguales están listos. Incluso acá está el CP0. Entonces, esto llama más la atención. La parte del medio parece como algo como para llenar las páginas. Pero igual pienso que esto ya es metida de mano de la YAM. Para mí, ¿no? O sea, tratan de alargar los capítulos todo lo que puedan. Exactamente, Daniel. Le dan la orden a la boa chiquita y se acabó. ¿Cómo convencieron a la Serafín? Le pidieron a York que lo haga. Porque ahorita mismo está de rehén. Yo creo que salvaron, por ejemplo, al Vegapán. Cuando York se le acercó. Le dijeron, hey, tú. Dile al Serafín que cancele la petrificación. Lo cancel y después la amarran. Y le dicen que llame al gobierno. ¿Sí? Me preguntan qué pasaría si el G5 se hace G10. Ya saben, domingo 6. Traen a los tambores la liberación. Vamos a ser libres. Pero yo creo que lo sabe, mi estimado Pedro. Porque mira, acá York parece que habla con seguridad. Y le dice que no puede hablar por mucho tiempo. Eso implica que ya está escondida. Pero cuando dice, salve en medio de muy guano Luffy. Ellos pueden deducir que eso es mentira. Fue lo que le dijo arriba, esa seguridad. Sino que está como una rehén. Acá ya te das cuenta que York es muy boca abierta. O sea, le habla. Habla normal. O sea, ante tal peligro, ella habla. Con tal de tener seguridad. Porque aquí, miren. Aquí le dijo el Gorosei. Dame esa cosa del Mother Flame. Y te aseguro ser Tenryubito y protección. Y ella dijo al toque sí. Es igual acá también. El Luffy o los demás le dicen. Hey York, habla con el gobierno y no te hacemos daño. Y ella habla. O sea, con tal de estar segura, ella hace lo que sea necesario. Poca floja, pero. Yo creo que los Tenryubitos lo van a deducir. Es el punto, Lowa. Es tan inteligente como para pensar que. Si los traiciona, obtiene más beneficio. Pero no es tan inteligente como para saber. Que la van a traicionar. Es que eso no tiene sentido, la verdad, sinceramente. No tiene sentido, no tiene sentido. O sea, por eso esta trama es un poquito confusa. Pero menos mal que ya ha acabado. Porque bueno, ya está capturada. Por parte de Luffy. Me va a ahorrar esa parte, la verdad. O sea, a mí me está gustando Edhead. Porque estamos viendo cosas del pasado. Como ese robotsito. Y aparte, la presencia de Pegapan. Podría confirmarnos como es el tema de la Sakumanomique. Pero ya hemos pasado a una trama del traidor. Y lo bueno es que al parecer ya acabó con todo esto. Porque está York controlada y esposada. Hubiera sido una buena coincidencia que el G5 fuera el 5 y no el 6. Tu, 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 tu. La música es divertida. Es que ese es el punto Santiago. Si ella representa el deseo. Está bien que quiera hacer las cosas. Pero cuando va a hacer, tiene que saber que todo salga bien. Ese detalle. En ese caso, mejor hubiera hecho el... La traición con otro. Ya no sirvió el escudo de York F. Mira, toda segura. Recuerden que yo les dije sobre la traición de la Estela. Toda segura. Y al final... Mira, acá se nota que está golpeada. Sí, ¿no? Acá podríamos deducir ya que... Claro, si estuviera hablando en comodidad. No estaría golpeada. Acá está golpeada. Mira, tiene una mancha en el cachete. Eso significa que ya ha sido ya amordazada. Como aparece aquí. No me da cuenta eso. Vale, pero igual, lo que más interesa del capítulo es, muchachos, el huecazo que está acá. ¿Dónde está? Este que está acá. Este. Al parecer, este hueco se parece mucho a lo que vemos en Enies Lobby. Vamos a poner Enies Lobby. Creo que lo he escrito mal. Es con un hilo mal, ¿no? Sí, es igualito, es igualito, loco, es igualito. Es un calco. Y encima es redondito. Es un calco. Es un calco. O sea... No creo... No creo... Es que no creo que esto sea natural. No creo que... En la geografía del mundo del One Piece, sí. Sí que son raras las geografías. Pero no creo... Que este hueco... Perfectamente... Este... Este hueco perfectamente circular... Sea... Cosa natural. Para la... Que si es posible... No, no. Es que es esto, loco. Es esto, es esto, es esto, es esto, es esto. Está claro que... El arma ha sido utilizada en el pasado. Acá. La pregunta es... Si de verdad es la arma ha sido utilizada... ¿Qué isla estaba aquí? ¿Y por qué es que la borraron? Claramente eso lo sabremos cuando tengamos un flashback posiblemente de Ingo, no sé. Es curioso porque... In hace esto para ocultar la verdad y esta isla es la isla de la justicia. Podríamos decir que esta es la primera isla en la cual se utilizó esta arma. Claro, y de forma pública, para el lector, es esta de acá. Lo que parecía en la primera es la segunda, parece. La isla de la justicia. Irónico. Solo hay una diferencia, y es que en Enies Lobby nunca cae la noche. Ese es cierto, nunca es de noche en Enies Lobby. Es como si... Bueno, aunque eso... Ah, claro, ese es cierto. ¿Sabes lo curioso, Santiago? ¿Sabes cuál es lo curioso? Siempre es de día. ¿Y qué cosa se representa con el día? El sol. Curioso, ¿verdad? Curioso eso. El día del sol, Nika. Pelea de Luffy contra In-sama. In-sama siendo como su mayor enemigo. Luffy, el... Pues el... Con el ajito, ojito, no mimo de lo Nika. Ojito, ¿ah? Está todo conectado, muchachos. Está todo conectado. El buen detalle ese, que el Enies Lobby siempre sea de día. Y el día, la mañana, siempre es relacionada con el sol. Siempre, 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 siempre. Y el sol en el mundo de One Piece es muy importante, porque hace énfasis en Nika. Y Nika es prácticamente Luffy. Bueno, interesante, interesante. Interesante, muchachos. Se viene, ¿ah? Esto me ha gustado bastante. Este panel de acá. Es que eso es lo que me gusta mucho de la historia de One Piece, que es solamente un panel que te puede hacer preguntar muchas cosas. Lastimosamente, lo que está siguiente solamente fue para saber información del momento y que queda ahí. Yo creo que ese tipo de información debería ser resumida, en mi opinión. Y centrarse más en la historia que sigue. Pero acá me encantaría saber la reacción y lo que dice el Gorosei después de ver esto. Que eso claramente lo veremos de acá dos semanas. Pero es lo que... Podríamos tenerlo también en este capítulo y avanzar y que termine con un buen, pues, no sé, click hanger, por así decirlo. Sí, sí, Pedro dice que lo van a utilizar a Yor como un seguro. Si no me equivoco, no sé quién lo dice. A ver, ¿dónde está? Acá. Creo que lo único que debemos hacer es usarlo de escudo para huir, ¿verdad? Porque ahora han confirmado que Yor es importante para el gobierno. Supongo que lo que va a hacer el gobierno es decir, bueno, Yor, adiós. Ya no queremos nada. Vete. Y Yor va a sentir, pues, la traición, ¿verdad? La traidora va a ser traicionada, lo típico. Pero bueno, muchachos. Quiero saber, es que, la verdad, me ha encantado este panel. Este panel es un gozo. Este panel es gozo. Pero bueno, señores, esto es la lectura y análisis y comentario del capítulo 1089, si no me equivoco. Sí, del capítulo 1089 del manga de One Piece.